Bienvenidos. En el vídeo de hoy conoceremos los mecanismos por los que se produce la hipersensibilidad. ¡Vamos a ello! Como ya sabemos, la principal función de nuestro sistema inmune es protegernos frente a agentes extraños que puedan causarnos un daño. Pero a veces, esta respuesta es tan exagerada que provoca daños o alteraciones en nuestro organismo. Es el caso de lo que llamamos hipersensibilidad. La hipersensibilidad es aquella situación en la que el organismo reacciona con una respuesta inmunitaria desproporcionada o inapropiada frente a algún agente detectado no patógeno e inofensivo, y que es reconocido como una sustancia extraña. Las reacciones de hipersensibilidad no se producen en un primer contacto con el agente que lo provoca, sino que necesita haber tenido un contacto previo para que el organismo se sensibilice contra él. Las reacciones de hipersensibilidad tienen manifestaciones tanto locales como sistémicas. Vamos ahora a conocer los distintos tipos de reacciones. Empezamos con la hipersensibilidad inmediata tipo 1. Se les llama reacciones alérgicas. Y ocurre de forma muy rápida tras el contacto con el antígeno que se reconoce como extraño, lo que denominamos alérgeno. El tipo de alérgeno puede ser de origen muy variado, desde el polen de plantas como ramíneas, olivos, cipreses, etc., ácaros del polvo, medicamentos como antibióticos y antiinflamatorios, venenos de insectos como a la picadura de abejas, al pelo de los animales, alimentos muy variados como por ejemplo los más comunes son a los huevos, frutos secos, mariscos, lácteos, ciertas frutas, etc. La reacción alérgica se produce en varias fases. En la fase de sensibilización es el primer contacto con el agente o alérgeno que es reconocido como extraño. Después es fagocitado por los macrófagos y estos muestran sus péptidos antigénicos en su complejo mayor distocompatibilidad. Los linfocitos T colaboradores, con sus receptores específicos, reconocen estos péptidos unidos al complejo y se activan, liberando interleucinas y activando la respuesta inmune celular y humoral primaria. Así atraerán a más linfocitos T y macrófagos a la zona. Y se activarán a los linfocitos B que producirán grandes cantidades de IgE. Estas inmunoglobulinas van a recubrir la superficie de mastocitos de los tejidos y son células reguladoras esenciales en la modulación de procesos inflamatorios y alérgicos. También se unirán a los vasófilos circulantes en sangre. La fase de activación de mastocitos ocurre en el segundo contacto. Se activa una respuesta secundaria. El alérgeno se une a las inmunoglobulinas E que estaban localizadas en la superficie de los mastocitos y los vasófilos. Estos empiezan a liberar altas dosis de aminas vasoactivas como la histamina, prostaglandinas y serotonina, que son mediadores químicos de la inflamación. En la fase de alergia comienzan los síntomas debido a la acción de los mediadores químicos que se han liberado. Estos producen vasodilatación y edema. Los síntomas pueden ser variados, desde la inflamación en ojos y en las distintas mucosas, eczemas en piel, picores, urticaria y dolor en piel por estimulación de terminaciones nerviosas, congestión nasal, tos y estornudos, contracción bronquial provocando asma y dificultad respiratoria, e incluso vómitos y diarreas. Si el cuadro alérgico es muy intenso y sistémico, se corre el riesgo de que pueda darse la asfixia o un shock anafiláctico, con caída de presión arterial brusca que puede conllevar a la muerte. El tratamiento general es la utilización de antihistamínicos, que bloquean receptores de la histamina en los vasos sanguíneos, evitando así la vasodilatación y el edema. En caso de asma deben usarse además broncodilatadores. También se usan vacunas con cantidades crecientes de alérgenos para desensibilizar. Para las personas muy alérgicas, a veces deben llevar consigo inyecciones de adrenalina para evitar un posible shock anafiláctico. Nos toca ahora conocer la hipersensibilidad citotóxica tipo 2. En este caso, el anticuerpo se une al antígeno de nuestras propias células. Ello provoca la activación de las células natural killers, o bien la lisis de la célula por parte del complejo de ataque a membrana del sistema complemento, que también se puede activar. Este tipo de hipersensibilidad de tipo 2 afecta sobre todo a las células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Por ejemplo, se dan reacciones por transfusiones de sangre. También el eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. Es un trastorno sanguíneo del recién nacido en el que una madre ya sensibilizada produce anticuerpos IgG durante el embarazo y atacan a los glóbulos rojos de su propio hijo. Esto ocurre cuando la madre y el bebé tienen tipos de sangre diferentes. La hipersensibilidad mediada por complejos antígeno-anticuerpo o tipo 3. Se producen cuando los anticuerpos se unen antígenos y se forman complejos antígeno-anticuerpo circulantes, que después se van a depositar en tejidos sanos, dando lugar a la activación de la reacción inmune. Los antígenos pueden ser exógenos, de tipo infeccioso o endógenos. Los complejos extensos pueden ser eliminados por los macrófagos, pero estos suelen tener dificultades para disponer de los complejos inmunes pequeños. Estos complejos inmunes terminan luego encajados en vasos sanguíneos de pequeño calibre, articulaciones y glomérulos del riñón. Además, se activa el sistema complemento. Se produce atracción de neutrófilos, liberación de enzimas lisosomiales y otras moléculas tóxicas que producirán daño en los tejidos y órganos. Este tipo de hipersensibilidad se produce, por ejemplo, en la reacción de Artus, en la que se da vasculitis con necrosis de las paredes vasculares por depósito de inmunocomplejos. O también en la enfermedad del suero, que es la reacción frente a sueros con medicamentos o anticuerpos como en el caso de los sueros heterólogos de inmunoglobulina. Y por último, podemos encontrar la hipersensibilidad retardada o de tipo 4. Se llama así porque los efectos surgen tras horas o días después del segundo contacto con el alérgeno. Se activan los linfocitos T colaboradores y T citotóxicos, que liberan linfocinas atrayendo a macrófagos y se produce la inflamación. Los macrófagos activos comienzan a liberar enzimas hidrolíticas y esto destruye los tejidos. Los linfocitos T citotóxicos activados ayudan a la destrucción de las células. Ejemplos de este tipo de hipersensibilidad lo constituyen los rechazos de trasplantes y la dermatitis por contacto. Y con esto finalizamos. Recordarte que puedes encontrar más vídeos de inmunología para consultar en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta el siguiente vídeo!